Arranquemos, va a tocar Camacho. ¡Ya tocó Camacho! Jugo para Leguizamón, su majestad el fútbol pone frente a frente. Acapiota Olimpia, quinta fecha, segunda rueda del campeonato, clausura, corre Roque. Va Roque, vale, Leguizamón, en el área, Arias. Pelota tocada hacia atrás, retrasa en el esférico sobre Richard Sánchez. Ahora Coronel la metió arriba, Julián, golpe de cabeza, Roque. ¡Gol! Roque Santa Cruz, apareció el buque insignia de Olimpia para empujar esa pelota. Jugada trabajada desde el tiro de esquina, cambió de lado Coronel. Apareció Julián Benítez, la bajó al medio aprovechando el rebote. Roque anticipa, puntea, con comodidad. Aquí Camacho pisando, busca la jugada individual. Sigue Camacho, dejó de taco para Tito Torres. El centro, un rebote, solo Julián. Está Roque para el segundo, tiró. ¡Gol! Roque, 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 no perdona Roque Santa Cruz. Zapatazo alto arriba, al ángulo. Olimpia insistía, presionaba en ataque. Surgió una muy buena carrera con Camacho, con Tito Torres. Allí Julián y una sesión fabulosa para que defina el capitán Olimpia. Quinta, anda lo ve a Camacho y Camacho va en el vacío. Ataca Olimpia, espera Roque, sube Julián. Va Camacho para Roque. ¡Gol! Roque, 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 el extraordinario delantero compatriota marca el hat-trick. Cabezazo extraordinario, como se elevó en el aire, tocó suavemente esa pelota. Olimpia jugando a placer de contragolpe. Va Zazá, se retira Walter Rodríguez. Rómulo da Silva está preparando la zurda. Tiro libre para Capillatá. Va Zazá. ¡Gol! ¡Zazá! Llegó el gol histórico. El esperado gol 128 en la carrera de este extraordinario delantero. Tiro seco, abajo, potente, se metió en una esquina. Descuenta deportivo Capillatá. Intenta Julián, engancha Julián, la pelota para Tito. Metió el centro, vino para Roque. Rechazó Gustavo Villamayor, el rebote. Richard Sánchez. ¡Gol! Roque, 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 Roque. Puker, Puker de Roque. Luis Santa Cruz, señores. Desvió de cabeza magistralmente. Después del rebote, apareció en escena Richard Sánchez. Y Roque desvía esa pelota. La ubica lejos de las posibilidades de Coel Silva. En el salto, Rodríguez. Llegamos a los 47. El juez de Riz López marcó el final. Ganó Olimpia. Goleó Olimpia con un póker de gol. Este Roque Santa Cruz. Número Olimpia. Esearon. Yeah mambo. No. 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 Sí. No. No. Gracias por ver el video